Hotel Enfoquea Hotel Enfoquea Hotel Enfoquea Hotel Enfoquea Hotel Enfoquea Quiero explicarle la verdad porque yo nunca me había expresado de una manera bueno de esta manera bueno de esta manera de ninguno de mis temas dice Noviembre 9 de 1985 nació un niño guiado en New York y en Puerto Rico pelea entre padres, causa la separación y lo más malo de eso fue que el nene lo entendió, el nene iba creciendo aprendiendo y entendiendo de las cosas de la vida, de nuestro río, del ejemplo y con el tiempo, el nene herido buscando refugio, seguro que cuando lo consiga se tira el pecho y pasó a los 17 él se enamoró, se entregó, entregó su vida a papi y hasta se casó increíblemente él creía que era muy sincero y ella lo que hizo fue acogerlo de pendejo, amor es falso diciendo que el amor no existe pasa el tiempo, conversaciones entre sí mismo el tiempo nunca para confusión y gente mala, la mente se está clara y yo fui mi bella dama yo sé porque, no sé porque la vida es así pienso una maliciosa corazones rotos no me explico porque se tira uno al otro yo sé porque, no sé porque la vida es así Ni quisiste entender, pero hay que procesarlo Si te das de cuenta, todo el mundo anda en busca de algo Andrea sabe, tú mejor que nadie que hablo claro Todo lo que yo siento, mami, yo te lo he explicado De la forma en que mi corazón palpita el sincronismo Hasta los deseos que tenemos infinitos Me siento incompleto cuando tú no estás aquí a mi lado Si trabajamos juntos, el destino no es en vano Progresamos, seguimos metiéndole cien por ciento Los amores y emociones y sentimientos crecen con el tiempo He caído enamorado, el corazón tú me has robado Me has dado la energía pa' seguir en esta guerra Y sigo yo luchando por el amor que me conserva Todos los días me despierto con el mismo pensamiento Pensando que sí es cierto, que si Dios me bendecío Con una mujer tan bella, bella fuera del planeta Como bella no hay dos veces en mi casa Yo sé por qué, la vida es así Personas maliciosas, corazones rotos No me explico por qué se tira uno al otro Yo sé por qué, yo sé por qué La vida es así, difícil de entender pero hay que procesarlo Si te das de cuenta todo el mundo anda en busca de algo Si te das de cuenta todo el mundo anda en busca de algo Si te das de cuenta todo el mundo anda en busca de algo